My lord, a handsome soul, I came here tonight to play chess Nobody ever mentioned anything about assault fight Master Lord, if you don't talk, you're gonna die I see, so you know how to fight Well today you're up against the ting brother You want to fight? Fight with me En pleno viacruci falso expiendo cruces Pero nada parce, solo evite el roce No soy un niño, no me compras con dulces Yo hoy con calma no me acoses Ey, al menos quítate el uniforme cuando abuses No soy Jesús, pa' cargar otras cruces Te delatas cuando toses Y la moqueadera te pillé Producto de los pases Pocón armando pedo en medio de las veas Muy picaba loco, dice que no copea Solo habla de combos y de fierros que alardea Pero el karma es brutal, cuidado y te noquea Va más de uno, quedando perplejos Y por tirado a malos es que no llegan a viejos Por andar de sabios y no recibir consejos Terminan inflados, como conejos Hablan del éxito cerca y los veo lejos Siga hasta papá, no me hables de lujos Vasas que me provocan más que los besos Le meto pasión, el novato se volvió teso Primero las ganas y después el plante Arrimas que impacten, pero arriba los guantes Que se muestra el aguante En la tierra el aguardiente sonriente Así te falten los dientes Caléntame las cuerdas pero con un guaro O con un varo, pero no me pongas paro Esta tierra es de cuidado, es de cuidado Suena el himno una vez y cinco los disparos A lo big pupa papá Buscando lujitos y no lo justo para el pan Me busca paratín y yo soy el patán Putin, a mí tampoco me podrán bajar Dice, ey, mi abuela y sus velas Mi vida y sus problemas, rupturas y secuelas La vida en sí, papi, nunca la enseñó la escuela Y ponte confiado que el que menos corre huele Te digo si es el grotesco que te detesto Igual al resto, por ti no apuesto Sos una peste, a mi lado sí tengo pasto Bastago, el que menos dio fue el que más tragó Ahí dije stop, cuando el socio por un plon se me enojó Todo regalado, ni que fuera niño Dios Todos asustados, con síntomas de tolo Te lata sus ojos rojos y el olor a flor Estoy que te mato, mi tú y te dejo en mute Te fuiste de cateter por los polvos de Peter Apoyan los que no les gustan y envidian los que compiten Ven el problema y no lo admiten Locas por tinte, yo por tinto y tinta Ganarlas todas pero por instinto Niños no cogen hoja y dicen te las pinto Estás desde mi barrio que hacen un mundo distinto Soy como un prisma o el que las plasma Con poco carisma, raperos con asma Patinan en la pista por la ausencia de mamá Escondiendo la pizca y aparentando humildad Yau Es jumpy, es john Y aparentando humildad Meavyera Meavyera Me Meavyera Meavyera Ciud one Editor M Coronavirus Meavyera Tu Posto Meavyera ¡Suscríbete al canal!